¿Qué es el índice de confianza del consumidor? En los cinco indicadores que lo constituyen, en los componentes, siendo el más alto el que indica la situación económica del país de 12 meses con respecto a la actual, es decir, en 12 meses en el futuro. En 2013 había registrado 102.3 unidades y este año se ubicó en 89.6. A este indicador le siguió el resultado de la situación económica del país hoy en día en comparación con la del año anterior, que también cayó de manera significativa. Si lo vemos en la comparación mes con mes, es decir, y datos desestacionalizados, hay un retroceso también con respecto a julio de 0.28%. Parecía que se iba a recuperar, yo estaba muy atento, sobre todo porque los datos de Walmart de México y Centroamérica en mismas tiendas marcaban un crecimiento, el primero en lo que va de este año de 3.5% y dada la extensa presencia de Walmart, pues es buen reflejo del sentimiento del consumidor, pero bueno, pues ahí está el dato y es fuerte la caída en comparación anual. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.